¿Qué es el templo de la profesa? Justo estamos en frente al templo de la profesa, templo que va a tener una relevancia fundamental en la época de la independencia, porque aquí se llevaron a cabo la conspiración que llevó a la reflexión a los españoles de que era ya momento en 1821 de acabar con la guerra fratricida entre realistas e insurgentes. Agustín de Iturbide, junto con otros directos y distinguidos realistas, acordaron en el templo, en este templo, pactar con los insurgentes y es de ahí de donde se da la consumación de la independencia que va a culminar precisamente con un desfile muy gallardo en donde, encabezado por Agustín de Iturbide y acompañado por Vicente Guerrero, las tropas realistas e insurgentes entran por las calles de San Francisco de Plateros para llegar hasta el Zócalo Capitalino. Este templo tiene además una de las pinacotecas más ricas del centro histórico, vale la pena visitarlo, así como una serie de estatuas del barroco mexicano extraordinario, destacando entre ellas la dolorosa, una estatua de tamaño natural que dice la leyenda es la cara de la güera Rodríguez, un personaje fundamental en la vida de la colonia y de el México independiente que se decía fue amante no solamente de Agustín de Iturbide, sino de un jovencísimo Simón Bolívar, entre otros dilectos y destacados héroes. Antonio López de Santa Ana, también joven, pasó por los salones de la casa de la güera Rodríguez. Y detrás de nosotros están dos de las joyas de finales del siglo XIX, principios del XX de la calle de Madero. Me refiero a el edificio de la Esmeralda que hoy alberga el Museo del Estanquillo y al edificio justo frente en donde los dos compiten con un reloj cuyas campanadas buscaban competir entre quienes las escuchaban para que rigieran la vida pública de la calle de Madero, la principal calle de la ciudad. Y bien, pues, llegamos ya justo a donde Alonso García Bravo determinó que fuese la plaza central o la plaza mayor de la ciudad y esta, que es ahora la calle de Madero, su arteria principal. Por más de 300 años, ninguna calle compitió con la importancia, la riqueza y la belleza de la calle de San Francisco y de Plateros. A partir de los años 20 del siglo XX, va a prolongarse hacia lo que hoy llamamos Avenida Juárez y después de los 20 será Paseo de la Reforma, su continuación hasta la entrada con el bosque de Chapultepec. A pesar de que la propia Avenida Paseo de la Reforma fue diseñada y construida en la época del emperador Maximiliano, prácticamente de la Alameda en adelante era campo abierto, no existían construcciones, había hasta milpas, nada se comparaba con el bullicio de las calles de Plateros, San Francisco, hoy calle Peatonal de Madero.